en las jefaturas de redacción de todos los medios de comunicación que van a informar mañana ampliamente de esto porque los medios de comunicación dicen y las encuestas y tienen razón que este es el problema más importante que los venezolanos ven cuando se le pregunta cuál es el principal problema que tiene Venezuela el más importante dicen la inseguridad ah, pero cuando el gobierno revolucionario de este presidente obrero lanza un plan de la magnitud del plan patria segura y lanza el ejército a la calle y la fuerza armada silencio, silencio, silencio censura, censura, censura ustedes van a ver la prensa de mañana censura o buscan una noticia negativa, la que sea y la ponen como primera y esto lo saca chiquitisco por ahí ustedes saben qué es esto, miren lo que les voy a decir estamos desplegando sólo en Barinas nueve municipios y trece parroquias diecinueve centros de atención ciudadana y sesenta y tres puntos cuatro mil efectivos de la fuerza armada nacional bolivariana y de las policías regionales y municipales en Táchira, perdón en Táchira cuatro mil en Táchira ajá y en Barinas tres mil doscientos quiere decir que ahorita cuando yo dé la orden de desplegar las fuerzas militares y policiales para proteger Táchira y Barinas estaremos desplegando siete mil doscientos efectivos soldados de la patria esto es una notición quiere decir que hemos desplegado nuestra fuerza armada para proteger a nuestro pueblo para llegar como me dice el mayor general Barrientos a veintinueve mil y la próxima semana continuamos así que es un gran esfuerzo y yo pido todo el apoyo del país inclusive aquellas personas que son dueñas de empresas de comunicación televisión radio prensa escrita ustedes creen que esto no lo favorece a ustedes aquellos periodistas que nos odian porque hay un porcentaje de periodistas que bueno cultivaron el odio contra los revolucionarios contra los bolivarianos odian a los bolivarianos no sé por qué escriben con odio con veneno viven del odio hay bastantes periodistas lamentablemente entonces al otro día buscan cualquier cosa cualquier cosa para tapar la verdad para manipular o para mentir miren ustedes creen ustedes que me escuchan y que están en las redacciones de varios diarios radio ustedes creen que esto no los beneficia a ustedes ¿ah? ustedes creen que esto no beneficia a sus familias también y si nosotros logramos construir una Venezuela de paz como lo vamos a lograr ustedes creen que esto no es bueno para todos y todas o ustedes van a estar con la mezquindad de que si lo logramos es un logro del gobierno revolucionario y entonces no podemos aceptar logros eso se llama ¿cómo se llama eso? disociación ¿cómo se llama? disociación psicótica explícanos ¿cómo se llama eso? ayer ustedes vieron a los presidentes cuando el presidente le preguntó al alcalde psiquiatra ¿tú lo viste? que bonito ¿verdad? nuestro gigante Chávez ahí en a los presidentes todos los domingos es como tenerlo al lado de uno allí orientando diciendo la verdad yo tomo nota anoche yo lo vi en la madrugada y tomé nota de varias órdenes que él dio para revitalizarlas ahora porque él sigue siendo el jefe supremo espiritual de esta revolución bolivariana guía suprema de esta revolución disociación ¡que viva! presidente así como existen así la lucha sigue patria segura sigue la paz sigue la revolución sigue todo esto cuando nosotros hacemos esto decimos Chávez vive adelante así como existe enfermedades infecciosas y esas enfermedades infecciosas son pueden ser contagiadas a sectores de la población ha ocurrido una verdadera infestación psicológica a un sector importante de la población que se le ha sustraído hasta de la razón de la posibilidad del raciocinio de razonar ¿a qué me refiero? a que ellos prefieren que las cosas sigan que las cosas se dañen que las cosas se maltraten que las cosas se deterioren por ejemplo todo lo que tiene que ver con el plan patria segura debería ser un plan que compartamos todas y todos pero este sector de la población preferiría que siguiéramos con este problema porque no puede no acceder a la razón sencillamente es el odio lo que estaban dando y el odio no tiene nada que ver con la razón y además es un odio que no tiene un sustrato real es un odio que está levantado sobre una serie de mentiras sobre una serie de elementos muy primitivos como el miedo como el racismo como niveles de frustración que han tenido sectores de la población es inconcebible por ejemplo que así como los medios de comunicación en manos de la oligarquía se han convertido en factores que parecen vampiros porque solamente exaltan la violencia y la muerte no se hagan eco de este plan Patria Segura que los va a favorecer principalmente a los sectores de las clases medias de nuestro país y a ellos también como propietarios o trabajadores de los medios de comunicación así es fíjense es importante y yo alerto a todo el país a todos los venezolanos de bien a todas las venezolanas de bien cuidado con un saboteo en contra de Patria Segura nosotros sabemos de reuniones extrañas que un agente de la derecha está planificando en territorio fuera de nuestro país con un personaje siniestro yo solamente hago como llaman cuando las policías llaman a alguien a declarar sobre un crimen ¿verdad? y hacen un retrato hablado yo voy a hacer un retrato hablado ahorita y ustedes sacan sus propias conclusiones unos personajes de la derecha fascista venezolano están planificando una reunión sabemos cuando donde como en un país vecino venezolano con un personaje que odia a Venezuela y odio a Chávez y que está acostumbrado a la violencia y el plan que van a coordinar es el saboteo al plan Patria Segura y continuar la guerra económica para el desabastecimiento tienen dos objetivos en esa reunión que debe efectuarse en los próximos días pendiente yo solo hago el retrato hablado ustedes como pueblo inteligente y culto ya deben saber alerta alerta contra el saboteo porque quieren meter grupos de sicarios grupos de narcotraficantes para traer drogas duras y tratar de penetrar a muchachos que están en el delito en Venezuela para que salgan a matar y a matar y para que salgan a atacar el plan Patria Seguro alerta alerta la primera alerta a los cuerpos de seguridad del estado venezolano alerta mosca ojo pelado ojo pelado el pueblo ojo pelado con grupos paramilitares y narcotraficantes que pretenden infiltrarse en Venezuela ojo pelado bueno atención Táchira atención Marina vamos a colocar en situación de despliegue todas las tropas 7200 hombres y mujeres tropas a mi orden Barinas y Táchira vamos soldados de la patria vamos funcionarios de la patria a desplegarse a la calle vamos les doy la orden vayan a proteger al pueblo Táchira Barinas a sus motos a sus carros vamos a proteger al pueblo adelante desplieguense en este momento y el plan Patria Segura en Táchira en Barinas va a ayudar a nuestro pueblo a construir la paz permanente y perpetua que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que vivan los policías honestos y decentes de la patria que viva el plan Patria Segura vamos al despliegue adelante ustedes saben que hay una campaña sucia una guerra psicológica en el mundo increíble les voy a contar algo lamentablemente no lo tengo aquí cuando llegamos a Ecuador 5 en la mañana fuimos al hotel que nos coloca el estado ecuatoriano el gobierno y bueno estaba la prensa bueno increíble la prensa ecuatoriana tenía 4 o 5 páginas sobre Venezuela toda la prensa ustedes saben que los periódicos siempre tienen una caricatura eso es costumbre de los periódicos la editorial la caricatura la caricatura de ese día y del otro día era sobre Venezuela imagínense ustedes que ustedes abran un periódico de Ecuador aparezco yo aparecía yo con un fusil allá aparecía Diosdado yo apuntándolo que lo iba a fusilar y aparecía en la caricatura un poco de lo que era allí yo decía que sentirá un ecuatoriano verdad que va un carrito propuesto a su trabajo y abre una página Venezuela dos páginas Venezuela tres páginas Venezuela cuatro páginas Venezuela y la caricatura del día que uno la busca para reírse dos personajes extraños un tipo con un bigote me pintan todo deformado y otro que pensará un ecuatoriano normal y llegamos a Bolivia igual una guerra psicológica brutal país por país contra Venezuela hay la derecha fascista recorriendo los países de América Latina para hablar porquerías de Venezuela pura basura es lo que sueltan por la boca que tristeza y que indignación se siente van para el exterior solo a malponer la patria solo a malponer la patria como se llama la gente que va al exterior a hablar mal de su propio pueblo y de su propia patria a sí mismo como ustedes dicen yo quiero denunciárselo a ustedes la televisión dígame CNN CNN en español es una televisora puesta al servicio de la desestabilización que llama abiertamente a golpe de estado en Venezuela que te diversa la vida política y social de nuestra patria CNN en español se ha convertido en la punta de lanza para promover una intervención en contra de nuestra patria así mismo es y así lo denuncio 24 horas del día de la programación de CNN no es para informar sobre el mundo como debería ser su función es para malponer a Venezuela que cosa ¿verdad? ahora lo más bonito de todo es que ante eso uno sale a la calle y lo que recibe es amor del pueblo el pueblo ecuatoriano y boliviano gritando Chávez vive viva Chávez pa'lante Maduro estamos con ustedes no desmayen pa'lante la revolución bolivariana ahí están las imágenes la mayor demostración del fracaso de la derecha fascista en sus giras internacionales para malponer a nuestra patria es la respuesta popular de solidaridad y de amor y de amor a Chávez en el recuerdo a la revolución bolivariana y a mí como presidente obrero y chavista de Venezuela que tengo la responsabilidad de seguir esta revolución que es de Venezuela y es de América Latina y del Caribe y así vamos a seguir mire con mano dura con pie firme con el corazón inspirado todos los días por el compromiso que tenemos y así vamos a seguir con el corazón